A la reina del Carmelo, vení cristianos a venir a celebrar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu Madre Celestial, a la reina del amor del Carmelo, a la estrella de los mares, y que Madre singula. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra Madre del Carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra reina y hermosura del Carmelo. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, dulcísima Madre del Carmelo, a vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario, habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Es el santo escapulario de nuestra reina, Iris de Paz, que nos brinda en los peligros su cariño maternal. Día décimo Santísima Virgen del Carmen, para asegurarnos más y más de que los carmelitas son vuestros predilectos hijos, hicisteis que ante inmenso concurso de fieles, una imagen vuestra inclinase hacia ellos la cabeza, en ademán de saludarlos, repitiendo con voz clara por tres veces, Estos son mis hijos. ¡Qué dignación y qué amor el vuestro! ¡Qué dicha la de vuestros queridos carmelitas! Que nosotros, en cambio, nos hagamos dignos de poder decir siempre que veamos vuestra santa imagen, Esta es mi Madre amorosísima. La Virgen Santísima del Carmen y el primer privilegio del escapulario Es el santo escapulario del Carmen, y sólo él, el escapulario de las grandes promesas y de los magníficos privilegios. El primero y principal de estos, y en el que radican todos los otros, es el que la misma Santísima Virgen recuerda a San Simón Stock cuando le entrega el escapulario, Y en las cláusulas de la entrega, lo deja bien consignado por estas tiernas y significativas palabras. Hijo amadísimo, recibe este escapulario, que es signo de mi confraternidad. Como quien dice, Ya erais mis hijos, ya erais mis hermanos especiales desde los tiempos de la misteriosa nubecilla, Mas, para que conozca el mundo y cuantos os persiguen, que en verdad lo sois, Os entrego esta inconfundible señal del santo escapulario carmelitano, Y tan inconfundible, que todo el que lo vista, sea justo, sea pecador, sea rico, sea pobre, sea sabio, sea ignorante, Quedará de hecho constituido en hijo especial mío y hermano mío. Para él mi protección, para él mi amor, para él mis favores y bendiciones. Todos, todos los señalados con esta señal, todos los que vistan el santo escapulario, Serán mi pueblo y mi heredad, y ellos formarán mi corte y mi corona. Y los que sean tan dichosos, que merezcan ser distinguidos y apreciados con esta señal del escapulario carmelitano, Esta los librará de la terrible ira de Dios mejor que la que libró al pueblo de Israel el ángel destructor. Por lo dicho, se ve con cuánta razón escribía el sabio padre Reinoardo Jesuita, Que no sólo los carmelitas, a los cuales primeramente pertenece el santo escapulario, Sino también a cuantos lo vistieren, ha dicho la Virgen del Carmen, Que éstos con los carmelitas entrarán en la suerte de ser sus hijos y hermanos predilectos. Ejemplo del día Al pasar la procesión por delante de la Virgen del Carmen La peste había asolado toda la ciudad de Chester, en Inglaterra. Las autoridades acordaron entonces hacer una solemne procesión de penitencia y desagravio. En ella iba la fervorosa comunidad de carmelitas, Los que al pasar por delante de una imagen de la Virgen, Ésta como si estuviera animada, Inclinó hacia ellos la cabeza, Y luego con el semblante ruisueño, Y señalándolos con la mano, Dijo en voz alta y por tres veces seguidas, Éstos son mis hermanos. Y a la tercera vez añadió, Quien ve a uno de ellos, ve a uno de mis hermanos. Rosa del Carmelo Perfúmanos en el alma y cuerpo, Para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, Conduce nuestra barquilla, En la noche oscura del destierro, Hasta las playas luminosas de la patria. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, Que un día junto a ti, Gocemos en la eternidad, Y proclamemos la grandeza del Señor, Porque el poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El escapulario es signo, De fervorosa consagración, A la Madre Virgen pura, Que reina en el corazón. Jaculatoria, Madre mía, Concededme que viva y muera, Fervoroso cofrá de Carmelita. Florecilla, Inscribirse a la cofradía del Carmen, Si es que aún no lo estuviéramos. Oración final Santa Madre mía, Excelsa Señora, Sagrada Virgen del Monte Carmelo, Tú que con el infinito amor de Madre, Que a cada instante nos demuestras, Acoge benigna nuestras oraciones, Y preséntalas, Por tu divina mediación, A Dios nuestro Señor, Para que infunden nosotros su gracia, Nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones, Y llenos de arrepentimiento, De nuestras inmensas culpas, Nos haga dignos del hermoso perdón, Y bendecirle y alabarle, Por toda una eternidad. Amén. Canta, canta Carmelita, A tu Madre Celestial, A la Reina de la Morda del Carmelo, A la estrella de los mares, Y que Madre singular. El apostolado del Rosario en familia, Puedes dejarnos tus intenciones, Para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, Que tenemos todos los días, A partir de las 5 de la tarde. Te invitamos a participar, De la solemne novena, En honor a nuestra Madre, La Santísima Virgen del Carmen, Que se realizará, A las 12 del mediodía. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, Y en nuestra Madre Santísima. En un humilde lugar, Lejos de aquí Dios te encontró y se enamoró, Quiso pedir tu permiso por su bondad, Y tú no dudaste, Dijiste que sí. A pesar de que los demás te podían condenar, Tú aceptaste sin dudar el pedido de Dios. Madre María, Tus planes dejaste de lado, Siguiendo el plan de Dios. Madre María, Enseñame a ser como tú, Diciendo a lo bueno que sí.